¿Cómo están amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Nuevamente me encuentro en la ciudad de La Paz por dos temas concretos y que son realmente importantes. El primero tiene que ver con nuestra participación en la reunión entre la Comisión Integradora Cochabamba, La Paz, Beni, y el gobierno para lo que es lograr de una vez el anhelado proyecto casetero que une los departamentos de Cochabamba, Norte de La Paz, con el Beni. Una vieja reivindicación que se habló desde muchos años atrás y que buscamos pues hacer realidad en el corto plazo posible. Un proyecto casetero que beneficia a las poblaciones de Quillacolio, Cumbre del Tunari, Cocapata de mi provincia de Iopaya, Covendo, Palos Blancos, hasta Sapecho. Una reivindicación caminera que buscamos concretarla. Pero sin embargo, en otro video será que les voy a hablar con mayor detalle de este importante proyecto casetero. Lo que ahora quiero referirme, y es el segundo tema que les mencioné, es que hemos hecho oficial nuestra propuesta ante el gobierno central para la solución a la crisis económica que vive nuestro país, que se traduce en la falta de dólares, escasez recusente de combustibles, subida de productos, etc. Y ya en anteriores días hemos hecho público nuestra propuesta en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. Principalmente son propuestas que expresan lo que es el interés popular. Toda vez que ahora solamente escuchamos la voz de los sectores de derecha que nos quieren traer el plato recalentado del neoliberalismo como la gran solución cuando aquello ha fracasado. Nosotros planteamos soluciones que no descarguen la crisis sobre las espaldas del pueblo, fundamentalmente sobre sectores populares, clase media, clase media baja. En ese sentido voy a hacer oficial, o hemos hecho oficial en todo caso, nuestra propuesta ante el gobierno. Sabemos que es una formalidad. Será en algún momento que el pueblo boliviano embandere estas propuestas para organizar la lucha correspondiente, porque creemos que es la única solución viable para el país. En ese sentido voy a dar lectura a la carta en concreto donde hemos resumido las propuestas. Dice lo siguiente. Cochabamba, 12 de agosto del año 2024. Señor Luis Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Palacio de Gobierno, La Paz, Bolivia. Señor presidente, me dirijo a usted para presentar una serie de propuestas que consideramos podrían ser soluciones efectivas a los retos económicos que actualmente enfrenta nuestro país, específicamente en relación a la falta de dólares, la escasez de combustibles y el encarecimiento de productos. Causa identificada de la crisis. Sin duda es la disminución drástica de los ingresos para el Estado Boliviano por la venta del gas, que ha caído en casi 4.000 millones de dólares años. Las propuestas de solución. 1. Recuperar el control y la estatización de minerales estratégicos como el oro y el zinc, que actualmente son explotados por empresas transnacionales y empresas también disfrazadas de cooperativistas que dejan beneficios mínimos para el país. Proponemos que el Estado recupere el control para captar aproximadamente 6.500 millones de dólares año. 2. Control real de las utilidades de grandes exportadores. Exigir a los empresarios beneficiados con subvenciones millonarias estatales que se ingresen sus utilidades al sistema financiero nacional. Se estima que más de 13.500 millones de dólares año permanecen en bancos del extranjero y paraísos fiscales. 3. Guerra frontal al contrabando. Cesar las puertas a las mercancías que entran ilegalmente y que destruyen la producción local. Estas actividades de contrabando suponen una pérdida de aproximadamente 2.300 millones de dólares año. 4. Reducción de gastos políticos. Proponemos la rebaja de sueldos a cargos políticos, reducción del número de parlamentarios y eliminación de la renta vitalicia a expresidentes, con lo que se ahorraría cerca a los 10 millones de dólares año. 5. Incautación de bienes a políticos corruptos. Realizar una mega auditoría a los últimos 40 años de gobierno para recuperar todos los recursos malversados. 6. Optimización de la burocracia estatal. Significa la supresión y o defuncionalización de cargos innecesarios, priorizando el mérito profesional y la formación. Además, eliminar los gastos exorbitantes en publicidad estatal en medios privados. 6. Adjunto a la presente, incorporamos documentos con mayor detalle y cuadros estadísticos que respaldan nuestra propuesta. 7. Estas medidas no solo fortalecerán nuestra economía, sino que también restaurarán la fe en la gestión pública, asegurando que los recursos del Estado se utilicen para beneficio de todos los bolivianos. 7. Alejandro Mostajo Zueda, proponente. 8. Ahí está el sello desdecibido. Bien, ahí tienen amigos, sin duda en las redes sociales ya hemos detallado con más amplitud. Además, con cuadros estadísticos lo pueden encontrar en el blog correspondiente. 8. Para mayor fundamentación, abundamiento y, por supuesto, respaldar con fuentes todas las estadísticas que son el sustento para nuestro planteamiento. En el escenario de la crisis se está debatiendo diferentes propuestas. A ver, de manera sintética vamos a resumir cuáles son las tres tendencias de propuestas que hay en el escenario para enfrentar la crisis. A ver, lo primero que todo el mundo venimos escuchando, que se vocifera en los medios, salen todos los neoliberales, libertarios, libertarios, hasta los evistas están en ese conglomerado, que, en fin, constituyen la derecha en nuestro país. ¿Qué nos plantean ellos? Uno, que se levante la subvención a los carburantes, como si eso fuese la gran solución y que nos va a traer dólares. No, señores, eso es multiplicar la crisis que va a golpear principalmente a sectores más populares. Además, así se levante la subvención. Eso no implica que vamos a reingresar dólares. Simplemente representa el gasto en la subvención de combustibles. El 3.9% del presupuesto general de la nación no es significativo. Además, si se retira la subvención, lo que va a haber es más plata para que se chozeen los políticos en el poder. Hoy, mal que bien, con la subvención es un retorno que tenemos los bolivianos, parte de nuestra plata que pagamos en impuestos, como también por la venta de los recursos naturales. Y, por lo tanto, esta propuesta es en contraposición a las propuestas o lineamientos que surgen desde tirar la subvención. Recordemos que Evo Morales, en el año 2010, ya intentó retirar la subvención y fue un fracaso. Por lo tanto, obviamente, desechazamos y contraponemos nuestra propuesta que no descarga la crisis sobre los sectores populares y, sobre todo, el pueblo boliviano. Luego, plantean también privatizar todo. La privatización ya se ha dado en nuestro país en los años de la década de los 90. Ha sido enajenar todos nuestros recursos naturales, todo nuestro patrimonio que tenemos los bolivianos. O sea, se privatizó y se regaló todo a la inversión, entre comillas, extranjera. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Fue funesto, nefasto. Como consecuencia de aquel desastre que ocasionaron los neoliberales en la década de los 90, es que luego han venido los bárbaros nazistas a gobernar como consecuencia de aquello. Entonces, esa no es la solución. Por lo tanto, las propuestas que vociferan toda la derecha, en la cual están como conglomerados neoliberales, libertarios, liberales, e incluso todo el séquito de Evo Morales, es antipueblo, antipopular. La segunda tendencia que está en el escenario es la que plantea el oficialismo. Los arsistas podríamos decir. ¿Qué es? Seguir recusiendo a préstamos y más préstamos. Eso es una bomba de tiempo. Y ponerse la soga al cuello. No es de largo alcance, ¿verdad? Y, además, están metiendo mano a los fondos de los jubilados. Podríamos vivir en los hechos con una bomba de tiempo que en cualquier momento va a estallar. Eso es recusir a los préstamos y más préstamos, ¿verdad? Y, además, su segunda política es de francos favorecimiento y darles más incentivos a las logias empresariales, agroindustriales, a estos sectores exportadores, principalmente del oriente boliviano, los agroindustriales, quienes están generando grandes, inmensas utilidades, pero no se ingresan esos dólares de las utilidades al país. No meten al sistema financiero nacional. Lo guardan en bancos del extranjero, en paraísos fiscales. Ah, pero sí se benefician de millonarias subvenciones a partir del diésel subvencionado, gasolina subvencionada, electricidad subvencionada, ampliación de la frontera agrícola que está depredando todo lo que es la Amazonía boliviana. Y el gobierno insiste en reunirse con estos sectores que no le aportan realmente beneficio de características nacionales al país. Entonces, eso equivocado en lo que viene haciendo el gobierno, de prestarse más y más plata como primera medida, y segundo, seguir incentivando, favoreciendo a sectores que no aportan en función a los intereses del país, como son las logias empresariales, particularmente el poder agroindustrial del oriente boliviano. ¿Dónde están esos dólares? Entonces, 13.500 millones de dólares han generado los exportadores el año pasado. ¿Y dónde están esos dólares? En paraísos fiscales, obviamente. Entonces, tanto de la derecha y del oficialismo, las propuestas de solución a la crisis no son viables para el país. Más al contrario, agudizan la situación de sufrimiento para el pueblo boliviano. Esta es la propuesta real popular, que no golpea al pueblo boliviano, y que busca, en todo caso, anteponer los intereses nacionales antes que de los grupos corporativos que están saqueando las riquezas del país. ¿Quiénes? Empresarios disfrazados de cooperativistas que están capitales transnacionales en sí. Luego, exportadores, fundamentalmente logias empresariales del oriente boliviano, que se benefician de subvenciones del Estado, pero no se ingresan las utilidades. Y también, de por medio, magias contrabandistas incrustadas en esferas gubernamentales, hay que decirlo, que están destruyendo la producción nacional. Y, finalmente, hay que racionalizar los cargos políticos, parasitarios, parlamentarios, expresidentes, que son un insulto, realmente, a la miseria y sufrimiento que vive el pueblo boliviano. La senta a expresidentes es completamente inconstitucional. Además, muchos expertos ya se han pronunciado. ¿Por qué seguimos manteniendo a esos parásitos? ¿Qué acaso han sido héroes nacionales? ¿Qué han llevado al desastre a este país? Y no influirá mucho en el auso para el Estado, pero son muestras importantes de recuperar la fe, en todo caso, por lo menos en algo, lo que es la gestión pública. Entonces, se tiene que eliminar. Y ahí están nuestras propuestas plasmadas. Sabemos bien que esto es una formalidad. Lo que va a definir es la lucha del pueblo organizado, hacia dónde debemos apuntar. Entonces, con eso termino este video y muchas gracias.